Rodeado por los verdes campos del sur de Inglaterra, este edificio no es una fábrica ordinaria. Diseñada por el arquitecto superestrella Norman Foster, y a un costo estimado de 300 millones de libras en 2004, esta fábrica muy especial hace un producto muy especial. Este es el McLaren 720 segundos. Es elegante, rápido y muy caldo. Uno de estos autos te costará 237.000 libras esterlinas. Es un superdeportivo. Los autos McLaren son un tipo de auto único. Son algo especial. No son autos que la gente necesita, son autos que la gente quiere. Y el interior de la fábrica, una palabra McLaren evitar, prefieren centro de producción es tan altamente distintivo como su exterior. Es luminoso, espacioso, tranquilo y extremadamente limpio. En la mayoría de los fabricantes de automóviles de alto volumen, verás cientos de robots haciendo miles de autos idénticos. Bueno, aquí no. Volkswagen producía casi 11 millones de autos al año. Aquí se fabrican menos de 5.000 coches al año, cada uno es especial. McLaren hacer un auto a la orden. Es como un traje a medida. Están hechos a mano. Y eso requiere un enfoque práctico muy especial en la planta de producción. Abajo en el piso de la fábrica, este enfoque individual basado en embarcaciones para el fabricante de automóviles encuentra profundamente en el ADN de la compañía McLaren. Bruce McLaren, el fundador, era de Nueva Zelanda. Construyó su primer auto de Fórmula 1 en 1966. Solo Ferrari lleva más tiempo en el juego de carreras. A principios de los 90, se subieron a los autos de carretera con la F1 Seminal. Muchas de las lecciones al hipódromo son luego traídas a sus autos de producción. Este es el principal bloque de construcción o chasis de un automóvil McLaren. Lo llaman célula mono o jaula, y el resto del auto está construido a su alrededor. Las células mono, un prefabricado en Austria, están hechas de un material que es el pilar del moderno coche de carreras de Fórmula 1. Una de las partes principales o materiales principales que utilizamos es la fibra de carbono. La fibra de carbono está en el corazón de cada McLaren. McLaren revolucionó la Fórmula 1 cuando trajeron fibra de carbono en 1981. Hizo que el chasis fuera 5 veces más ligero y 10 veces más fuerte, y hoy en día es un componente clave en los autos de carretera. La relación resistencia barra peso de la fibra de carbono es lo que es tan importante que no necesitas mucho de ella para obtener la resistencia equivalente a una cantidad mucho mayor de otro material. Pero, ¿qué es exactamente este material maravilloso, fibra de carbono? La fibra de carbono es realmente un material compuesto de alto rendimiento. Es algo que contiene finas fibras de carbono, que por sí mismas, serían una especie de disquete, pero tienen cierta resistencia a la tracción, y luego esas fibras se incrustan en una resina polimérica, que es fuerte y tiene cierta flexibilidad a la misma. Pero en realidad, cuando combinas los dos, obtienes algo que es mayor que la suma de sus partes. Obtienes un material súper ligero y de alto rendimiento. Al igual que con sus autos de carreras de Fórmula 1, los autos de carretera McLaren están construidos con la misma regla de oro. Están construidos y diseñados alrededor del conductor, por lo que el conductor está literalmente en el centro de la acción, y luego con la monojaula, y las monoceldas diseñadas alrededor de los ocupantes. Tan pronto como el chasis monojaula llega a la línea de producción, el equipo se pone a trabajar ensamblando un automóvil alrededor de este bloque de construcción esencial. La primera etapa es agregar zonas de arrugado y protección contra choques alrededor del interior del automóvil. Luego se toma para lo que aquí llaman validación geométrica y de superficie, más de 450 puntos diferentes del automóvil, y ahora se mide a 1.000 de milímetro para asegurar que cada curva, línea y esquina esté perfectamente alineada y en proporción. Nos aseguramos de que cada auto McLaren sea perfecto en cada detalle, desde el principio, justo desde que iniciamos todo el proyecto. Es casi como la relojería. Una vez que el cuerpo ha pasado la prueba de validación de superficie, el equipo ahora comienza a construir el exterior de los autos. Los paneles laterales de los paneles de ALA y para los no convertibles, el techo. Se elimina con una pistola antiestática. Ahora está listo para ser pintado antes de pulverizar. Todo el cuerpo se envuelve en plástico y luego se exponen los paneles individuales. Están imprimados, lijados planos y cualquier contaminante se elimina con una pistola antiestática. Los diseñadores de McLaren no solo quieren que sus autos tengan un acabado espectacular, sino que están obsesionados por no permitir que la pintura agregue peso, extra, al auto terminado. Al usar partículas especiales dentro de la pintura y un proceso especial de pintura, podemos disminuir la cantidad de dolor que tenemos que poner en el automóvil y esencialmente entregar un automóvil más ligero y por lo tanto, un automóvil más rápido. Dejar un auto típico de McLaren y otros 40 minutos en un horno de 85 grados para que se seque completamente. Por último, es momento de comenzar a armar el auto. Diferentes equipos se mueven para hacer las diferentes etapas. Un telar de cable se alimenta a través del carro para proporcionarle electricidad. Un McLaren típico está formado por más de 2 kilómetros de cables y 2.000 circuitos individuales. A continuación, el corazón palpitante del auto. El tipo de motor más común es el 1.838 toneladas. Un plano plano V8 de 3.8 litros, 90 grados, turboalimentado gemelo. El McLaren 7.20 segundos va de no 62 millas por hora en 2.9 segundos. Velocidad máxima, 212 millas por hora. Al igual que la mayoría de las otras partes que conforman el McLaren, el motor se fabrica en otro sitio para McLaren. La externalización de piezas tiene sentido económico. Montar un auto de carretera es un proceso muy, muy complejo. Tratar de construir realmente cada pedacito de un automóvil así como ensamblar los autos en sí mismos sería ineficiente desde una perspectiva de proceso, pero también desde una perspectiva de costos. La fuerza laboral total es de mil personas, más de la mitad de las cuales trabajan en investigación, desarrollo y diseño. Eso te dice sobre dónde está enfocada esta empresa. Es una operación especializada al servicio de los superricos. De nuevo en la línea de montaje, los discos de freno y los pistones están instalados. Estas roturas levantarán estas llantas de alto rendimiento de viajar a 124 millas por hora, a cero en solo 4.6 segundos. Ahora otro equipo encajó el interior del auto, un superdeportivo McLaren está compuesto por más de 1200 componentes individuales. Se tarda de dos a tres semanas en juntar uno de estos autos, pero ningún auto está realmente terminado hasta que se le ponga a prueba en la pista de pruebas. ¡No! 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 La etapa final consiste en una inspección, limpieza y pulido del vehículo. Luego se va al cliente y sale a la carretera abierta. Tenemos esta increíble pasión por lo que hacemos. No solo somos muy, muy precisos y lógicos en nuestro enfoque, sino que en realidad, lo que nos impulsa es pura pasión. McLaren es una de las marcas de mayor tecnología del mundo. Su centro de producción debe ser considerado como una de las superfábricas más espectaculares del mundo.